¿Qué es la jornada del mes del estudiante? Sí, esta jornada forma parte del proyecto del mes del estudiante que ha sido organizado por el Centro de Estudiante de la institución y por la profesora tutora Aida Silvero. Justamente ya tuvimos una primera jornada que ha sido el embellecimiento de la plaza que pertenece a las mil viviendas y esta sería la segunda jornada en donde se ha organizado una proyección de la película Paco y luego el trabajo de reflexión por parte del profesional psiquiatra Rubén Salazar en donde es especialista en recuperación de adictos y para que trabaje con los chicos y los tutores porque la charla de hoy, la jornada de hoy es para nuestros alumnos y para nuestros tutores para que puedan preguntar y sacarse todas las dudas. ¿Se trata un poco de la película del Paco que hoy lo estaban, digamos, proyectando en la mañana? Bueno, esta película trata de un chico adolescente más que adolescente diríamos 20 años más o menos un joven que ingresa al mundo del Paco por medio de su novia quien era adicta él es hijo de una senadora o sea, es un chico que pertenece a un nivel socioeconómico alto y donde muestra que no es escuchado por su mamá, quien está muy pendiente de su profesión que es una senadora nacional y que prácticamente no tiene tiempo para su niño él ingresa a este mundo y ella se da cuenta y se entera de que su hijo está viviendo esta situación cuando lo encuentran tirado o la policía lo encuentra es el momento en donde recién ella se entera y es a partir de donde ella toma conciencia en la situación que estaba su hijo y que prácticamente no conocía a su hijo y comienza a transitar todo lo que es esa situación de tratar de recuperar ver los lugares recurrir a personas que prácticamente ella no sabía que existían mundos que ella no sabía que existían y bueno, y trata también desde su lugar a partir de ese momento de dar solución a esto y de colaborar para que esto mejore y también entonces en la mañana la acompaña la vicerectora del Instituto Interterterrés bueno, comenta un poco cómo va a continuar un poco el panorama de esta jornada en la mañana bueno, la película que vimos es bastante fuerte nos lleva realmente a la reflexión y bueno, y la jornada va a continuar después del recreo que tienen los chicos en este momento va a continuar con el análisis por parte del psicólogo del doctor Javier Salazar el psiquiatra, perdón Javier Salazar quien va a estar respondiendo va a dar su visión su versión como profesional entendido en el tema y también va a estar recibiendo preguntas y responderlas ¿no es cierto? preguntas por parte de nuestros alumnos y de los tutores porque también están invitados nuestros tutores así que ellos también están invitados a participar y estaríamos culminando a las 12 más o menos con esta jornada ¿tienen pensados a seguir haciendo estas clases de charlas preventivas para todos sus alumnos del Instituto Interterterrés? Sí, sí, de hecho ya lo habíamos hecho en una charla donde abordamos uso indebido de redes sociales que también es una problemática de este momento ¿no es cierto? de la sociedad hablamos también ya en cómo prevenir un poquito el consumo de estupefacientes ¿no es cierto? todo a cargo de profesionales entendido en el tema y esa jornada se había culminado con la reflexión por parte del padre Julián Duarte ¿no es cierto? entonces visto desde los distintos ámbitos desde el punto de vista profesional y también un poco espiritual para tratar de darnos una cobertura general a toda esta problemática que se está dando